¿Qué es la charla? ¿Qué es la charla? ¿Qué es la charla? ¿Qué es la charla? ¿Qué podemos hacer en casa para evitar este tipo de situaciones? Cosmética, nutrición, suplementación y toxicidad. Y es una hora. O sea que vamos a ir un poco por las ramas. En algunas cosas vamos a ir a profundizar. Y bueno. Y experiencias clínicas, algunos ejemplos exitosos. No todos son así. También quiero aclarar. Vamos a mostrar lo que se puede lograr con esta medicina. Con este abordaje integrativo. Pero claro. No siempre son así espectacularmente buenos. Eso también hay que decirlo. Muy bien. Un poco del contexto de la medicina integrativa. Bueno. La medicina integrativa es un movimiento que ya lleva varios años. Principalmente inició en Estados Unidos. Con la idea de integrar. Es decir, las corrientes de la medicina más tradicionales. Como la acupuntura. Medicina ayurvédica. Y medicina más convencional o tradicional. Más dura. Con cierto rigor científico de evidencia. Dentro de lo que se puede. No todo tiene sustentación científica. Pero sí hay bastante. Entonces se ha tratado de hacer un esfuerzo. En este movimiento de medicina integrativa. De ver lo que funciona. Y aplicarlo de manera integral. De ahí su nombre. Se tiene en cuenta no solamente los aspectos químicos. Sino también la nutrición. La gestión de las emociones. Que es tan importante en las patologías. La fisioterapia. El estilo de vida. El ejercicio. Y también la medicina convencional. No estamos en contra ni mucho menos de nada. La medicina es una. Y a veces lo más terapéutico es una cirugía. Un antibiótico. Pero sí en integrar varias cosas. Bien. Aquí sí hay una diferencia. En otros abordajes. En la medicina integrativa. Y es el compromiso del paciente. Y del terapeuta. Es un trabajo en equipo. Normalmente en la clínica. Los pacientes son vistos. Prácticamente todos. Por nutrición. Hemos visto que es una parte fundamental. En cualquier enfermedad. Ya lo decía Hipócrates. Somos lo que comemos. Y bueno. Desafortunadamente en medicina. Se nos ha olvidado la nutrición. Yo creo que tenemos que volver a la cocina. De hecho ya lo están haciendo. En la Universidad de Arizona. Se están haciendo talleres de alimentación. Con un fin de tipo terapéutico. No solamente gourmet. Y yo creo que vamos a ir allá. A volver al campo. Y aprender a comer. Y a manejar también las emociones. Entonces poco a poco estamos llegando a esa visión. Y les decía que hay un compromiso del paciente. Normalmente en esas terapias. Se piden cambios de hábitos. Sobre todo hábitos alimenticios. Algunos no son fáciles de hacer. Pero si se parte de esa base. Porque hemos visto que muchas patologías. Especialmente de la piel. La base está en el intestino. Y ya lo decían los chinos. A nivel de medicina china. El colon y la piel. Son del mismo elemento. El elemento metal para los chinos. O sea que ellos ya veían esa conexión. No sé cómo. De relación directa. Entre el colon. El intestino. Y patologías de la piel. Y es más. Ellos van más allá. Y en la parte de lo que es el metal. Lo relacionan con el cerebro también. Y vemos que muchas alteraciones de tipo dérmicas. Tienen que ver con emociones. Ya veremos que hay un tema psicosomático importante. Bueno. Conocer un poco la anatomía. Viene bien. Del órgano que estamos hablando. Que es de la piel. Es complejo. Es el más amplio. El órgano más extenso que tenemos. Tiene varias funciones. Está la parte inferior de la gráfica. Donde están las glándulas sudoríparas. Está la hipodermis. En la mitad la dermis. Y la epidermis. Como ven hay conexiones. Nerviosas. Muy finas. De tal manera que. Alteraciones del sistema nervioso autónomo. O sea. Alteraciones emocionales. Pueden. Y afectan directamente la piel. Entonces no solamente la nutrición. Sino los aspectos emocionales. Los que tenemos que tener en cuenta. Tiene varias capas. Está la epidermis. Que es más de tipo epitelio. Conectada sobre todo con el sistema nervioso. A nivel embriológico. El sistema de tipo embriológico. El ectodermo. Y tenemos también el sistema inmune. Muy elaborado. Y una capa que nos ayuda a protegernos. Tiene varias funciones también. Entonces. Cualquier alteración en la fisiología. O porque no tengamos nutrientes. Para poder armar. Esto es como una casa. Si no tenemos ladrillos. Pues la casa no puede armarse. Vamos a tener dificultades. Y hoy día en la nutrición. Estamos deficientes en micronutrientes. Estamos teniendo grasas de muy mala calidad. Sin embargo las grasas son importantes. Ya veremos que son parte de la terapia. Pero sobre todo la calidad. Es lo que tenemos que mirar. También tenemos receptores. Se llaman tipotol. Son receptores que ayudan a reconocer antígenos. A reconocer antígenos de virus, de hongos, de bacterias. Y están en la parte sobre todo más epidérmica. Entonces tenemos una función que nos protege para cambios de temperatura. También nos protege de impactos, lógicamente. Tiene una función de separación bacteriana. O sea, para evitar infecciones. También una función sensitiva. Es muy importante la sensibilidad de la piel, especialmente en los pies. Vemos en los diabéticos como cuando empiezan a perder sensibilidad. Su marcha, se golpean, tienen heridas. O sea, la piel es muy importante en ese aspecto. Pesa 4.5 kilos. El órgano más extenso. La piel, ese es el peso. Toda la piel. Imagínense 5 kilos. Ese es el peso de la piel. Y se afecta con muchos factores. Por ejemplo, los químicos. Factores como rayos ultravioleta. También tiene una función, como dije, termorreguladora. Y de eliminación de toxinas. Y en eso vamos a profusizar un poquito. Hoy día con la cosmética, estamos taponando los poros. Estamos impidiendo esa función clave de detoxificación a través de la piel. También es un órgano sexual. Y tiene funciones metabólicas vitales. Especialmente, quiero hablar de la vitamina D. Hay una crisis mundial de deficiencia de vitamina D. Incluso aquí en España, vemos vitaminas D en el suelo. Y España es, en el mundo, uno de los países que tiene más luz durante el año. Incluso comparado con el trópico. Como no tiene mucha nubosidad, tiene bastante luz. Aquí en España se ven deficiencias de vitamina D a pesar de eso. Hay muchas hipótesis. Se plantea que puede ser por las cremas protectoras. O la inclinación de la luz, cómo llega en España. Pero lo que vemos es que si hay una persona que está en el campo, está, digamos, expuesta a la intemperie, los niveles de vitamina D son adecuados. O sea que realmente yo lo que creo es que no nos estamos exponiendo. Y tal vez estamos abusando de los bloqueadores solares. Entonces, los invito a que pidan a sus médicos de cabecera que les midan los niveles de vitamina D en CAS. Es un examen que se puede pedir. Y eso es un factor pronóstico importantísimo. No solamente para patologías de piel, ni para los huesos, que es lo que lo conocemos. La vitamina D para absorber el calcio. Sino que también nos va a ayudar para la inmunidad. Y muchas de las patologías de la piel, veremos el componente, uno de los más importantes, es el componente inmunológico. Y la vitamina D está involucrada en eso. Bien. Entonces decía, si quieren anotar las preguntas, vamos a dejar tiempo. Un poco más de la vitamina D quería comentarles. Principalmente la fijamos con el sol. Luego hay unos pasos a través del hígado y del riñón para convertirla en su forma activa. En sangre lo que medimos es la vitamina D3. Y es la que se puede suplementar. Esa es la que normalmente a nivel de ortomolecular se utiliza. Y bueno, hay otros alimentos. Algunos aceites de pescado tienen vitamina D3. Lo que pasa es que no llegan a las dosis adecuadas. Normalmente hay que hacerlo como aparte. O sea, suplementarnos con vitamina D3 adicional si está baja. Bien. ¿Qué niveles deberíamos tener en sangre de esta vitamina? Idealmente más de 40 nanogramos mililitro. O en otra medida sería 75 nanomoles litro. O sea, la idea es que esté superior a 30, ojalá 40. Desde 40 en adelante ya empezamos a tener los factores protectores de la vitamina D que se han relacionado con una baja de la mortalidad. Hay más o menos 31 estudios de mortalidad que indican que los valores entre 40 y 60 bajan la mortalidad por cualquier causa. Es decir, enfermedades degenerativas, infarto, en fin, neurodegenerativas también. Hay una relación directa. Es importante si nos suplementamos con esta vitamina que la asociamos con la K2. Debe estar en equilibrio. Porque la vitamina D lo que hace, una de las cosas que hace es absorber el calcio a nivel intestinal. Y la K2 es la que permite que ese calcio se deposite donde tiene que estar. Que es básicamente en los huesos. Bien. Aquí, bueno, alguna literatura para los que quieran profundizar. Y ahora empezamos ya con el tema de la dermatitis. Bueno, dermatitis engloba pues muchas patologías realmente. Itis es inflamación derma piel, es inflamación de la piel. Hay muchos tipos de dermatitis. Yo solo quise colocar algunos, pocos. La dermatitis, por ejemplo, de contacto, que es la que está en la parte superior izquierda. Es la típica de contacto con el jabón o a veces algunas joyas que no son de metales nobles. También pueden generar este tipo de dermatitis, pero se puede dar por muchas causas. Está la dermatitis seborrédica, que se da sobre todo en los pliegues, pero no solamente. Tiene otra fisiopatología, otra causa. Es por acumulación de sebo. Luego se sobreinfecta y genera este tipo de lesiones. Está la dermatitis atópica. En esa voy a profundizar un poco más. Tiene un compromiso sobre todo inmunológico. Da típicamente en los pliegues, en los niños y algunos adultos persisten con esta dermatitis. Y hay otra que es por éstasis y es por acumulación de líquidos, que hace que la piel empiece a lesionarse y generar inflamación. Hay más, pero estas son las más importantes. La psoriasis genera, por ejemplo, otro tipo de lesiones inflamatorias que podrían englobarse dentro del tipo de dermatitis. Bien. Bueno, historia de las patologías de la piel. Anteriormente, había deficiencias muy marcadas de vitaminas, de micronutrientes. Recordemos, por ejemplo, el Pelagra, por deficiencias de la niacina, que es la vitamina D3. Perdón, B3. Se caracteriza por 3D, es dermatitis, demencia y diarrea. Da estas lesiones muy marcadas. Y básicamente fue una enfermedad que era nueva para Europa. Con la llegada de Colón y la traída del maíz a Europa, el maíz es un producto que es de muy rápido crecimiento. Y se vio como una oportunidad para los campesinos, un cultivo rápido. Empezamos a tener una dieta basada en el maíz en Europa durante mucho tiempo. Eso empezó a traer problemas porque el maíz no tiene tanta cantidad de vitamina B3, de niacina. Y estábamos dependiendo de ese grano. Empezaron a haber estas lesiones, epidemias realmente de Pelagra en toda Europa. Hasta que un médico, Theophil Roussel, francés, en 1848, pudo convencer al gobierno francés que la causa no era una bacteria. De hecho, estos pacientes estaban aislados, como los tuberculosos, en su momento, porque se pensaba que era algo infeccioso. Hasta que finalmente se pudo corroborar que era por un tema nutricional. Luego, Francia cambió el consumo de maíz como único elemento o principal grano. Y la epidemia desapareció en Francia. Luego, siguió en Italia y en España hasta que finalmente se pudo comprobar que era por una deficiencia de esta vitamina. El maíz, cuando en Sudamérica se utiliza, por ejemplo en México, se coloca en limón. Y se hace un procesamiento que hace que se absorba mejor la poca vitamina B3 que tiene. Además que se consumen otros granos, otras leguminosas. Por lo tanto, en estos países no había tanto problema de Pelagra. Otra deficiencia es el beriberi, por ejemplo, que es una enfermedad por deficiencia de vitamina B1. Se caracteriza por insuficiencia cardíaca, demencia. Típico en los marinos, que iban mucho tiempo en el mar sin frutas. Empezaban a tener estas dificultades, no sabían por qué. Hasta que poco a poco se descubrió que era porque no estaban consumiendo, sobre todo la parte externa de los granos, del arroz, por ejemplo. Los japoneses se dieron cuenta que si consumían arroz en las naves que tenían fibra, era integral, no tenían esta enfermedad. Poco a poco se descubrió eso. Lo mismo pasó con la vitamina C y el escorbuto. Y los marinos, sobre todo británicos, descubrieron que con un poco de limón evitaban esta enfermedad mortal que es el escorbuto. Y así, el raquitismo. Entonces ya no vemos eso tanto, sin embargo sí vemos bocio. Todavía en la consulta vemos bocios marcados. Algunos son por deficiencia de yodo. O sea que hay una deficiencia subclínica de micronutrientes, no diagnosticada. Y a veces vamos yendo de un lado a otro y resulta que estamos, en algunas ocasiones, estamos deficientes de algunas vitaminas, minerales. No siempre es la causa, lógicamente, de las enfermedades hay más. Pero es una para tener en cuenta. Entonces la historia clínica del paciente dermatológico es muy importante. Pueden preguntar por el parto y la lactancia. Hoy sabemos que gran parte de la flora intestinal la heredamos de nuestros padres. Si tenemos un parto por cesárea, vamos a tener deficiencias de algunas bacterias que se adquieren a través del canal del parto. Y hay soluciones para eso. Lógicamente la lactancia, si no hay lactancia, el calostro, que es esa primera leche, tiene una cantidad de inmunoglobulinas y de bacterias también que van a poblar ese intestino y van a condicionar la microbiota. Medicamentos. Hay medicamentos, muchos de ellos alteran la microbiota. Por ejemplo, los antiácidos, los inhibidores de la bomba de protones, el omeprazol. Al bajar el pH, lo que sucede es que esa primera barrera antibiótica, que es la acidez del estómago, se pierde y muchas bacterias que iban a ser eliminadas pasan al intestino y luego alteran la microbiota intestinal. Y ya sabemos que muchos de los temas de piel están en el intestino. Es habitual, frecuente, que los pacientes con enfermedades dermatológicas en la familia tienen asma, hay antecedentes de asma o artritis o colon irritable, hipotiroidismo. Si hay síntomas de hipotiroidismo, que les recomiendo que miren la charla del Dr. Tinao en este ciclo de talleres, hay síntomas que son resequedad y puede ser condicionante para una dermatitis y sencillamente puede ser porque hay un hipotiroidismo subclínico no diagnosticado. Familiares, ya les decía, se repiten en las familias la dermatitis, sobre todo la tópica. Preguntar exposición a sol, que tanto hay contacto con el sol, el uso de cremas, cosméticos, jabones, todo eso en la historia clínica tenemos que preguntarlo. Y el desde cuándo está enfermo el paciente, para mí es la más importante. ¿Desde cuándo empezó esto? Porque eso nos va a dar una idea, primero, si es un tema más congénito, se inició desde el nacimiento, o hay un condicionante que puede ser emocional o puede ser de otro tipo, ambiental también. Entonces, no se les olvide siempre el desde cuándo. Intolerancias alimentarias son muy frecuentes, sobre todo a cierto tipo de trigos que estamos viendo hoy día, muy modificados, sobre todo en la forma en que estamos consumiendo el trigo, panes hechos rápidamente, sin fermentar, que no son de masa madre, todo eso al final hace que nos expongamos a unas proteínas que es el gluten, las lectinas y las viadinas, que en estos procesos de cocina más tradicional se fermentaban y muchas de esas proteínas se eliminaban. Y son proteínas que generan inflamación en casi todas las personas, lo que pasa es que hay diferentes niveles. Entonces, en algunos pacientes se tiene que retirar por un tiempo, no el gluten necesariamente, pero sí el trigo, hemos visto que mejoran muchísimo. Y ya hay pacientes que sí definitivamente tienen que limitar el gluten. El estrés, hay que preguntarlo y tener alguna estrategia para acompañar al paciente en el manejo del estrés, enseñarle herramientas de tipo mente-cuerpo y un trabajo multidisciplinario para poderlo abordar. Los tóxicos geoambientales, que son de muchos tipos, sobre todo el sistema se satura y si el componente geoambiental es muy fuerte y nuestro sistema ya está débil, ahí es donde vamos a empezar a tener manifestaciones, no solamente en la piel. Entonces, todas las enfermedades en general tienen un componente de inflamación, un componente inmunológico, uno de toxicidad, de deficiencia de micronutrientes y el emocional. Entonces, si abordeamos estos componentes en todas las enfermedades, vamos a ser más exitosos. Algunos van a tener uno más que otro, es decir, un componente más de falta de nutrientes, en otro va a ser más de toxicidad y dependiendo de cada caso, el tratamiento. El ideal es que individualicemos y que no hagamos siempre lo mismo y tenemos herramientas para hacerlo, pero si tenemos en cuenta esto, vamos a tener más éxito. Ya les hablé de la vitamina D3. Me voy a detener un poco en el cloro, porque el cloro es necesario para el agua potable, pero cuando lo consumimos es un gran antibiótico también. Ya sabemos que la flora intestinal, bueno, el cloro la afecta y bastante. Entonces, si podemos consumir aguas filtradas, mucho mejor o que tenga un contenido de cloro más bajo. Y el cloro también de la ducha. Cuando nos bañamos, sobre todo a temperaturas muy calientes, ese cloro también va a afectar la microbiota de la piel. Ya se sabe que hay microbios especiales que están en la piel y se alteran con el cloro. Ya el hipotiroidismo, para que no se les olvide, resequedad es uno de los síntomas del hipotiroidismo. Descartar el disbiosis, intolerancias alimentarias. Hay test para hacerlo. Tenemos visto también que si lo hacemos desde el comienzo, vamos a encontrarnos que el paciente es intolerante al tigre de bengala. Y eso no nos sirve a veces mucho al comienzo. Lo que preferimos es trabajar el intestino, sanar esa mucosa intestinal. Luego, si más adelante, vamos viendo qué queda de intolerancias que sí habría que tener para más tiempo. Y la cosmética. Hay un dicho, y es que nada que no podamos comernos, consumir oralmente, no nos deberíamos aplicar en la piel. Estamos muy alejados en la cosmética de eso. Hay algunos productos que sí están más cercanos a ese ideal de no toxicidad, sobre todo los que son ecológicos, pero incluso en esos hay que estar muy pendientes de la etiqueta, porque la regulación varía mucho. Entonces, también la recomendación es utilizar incluso aceites vegetales naturales, extravírgenes, ya les hablaré de algunos, y alguna cosmética que sí cumple los criterios de ser saludable. Bueno, el intestino. Si la casa está en desorden, lo primero que hay que hacer es trabajar el intestino. Es lo que hacemos en la clínica, y hemos tenido mucho éxito haciéndolo de esa manera, no solamente para problemas de piel, sino en otro tipo de situaciones de salud. Entonces, la disbiosis, que es la alteración del intestino, se da por muchas razones, no me voy a extender demasiado en esto, por el exceso de alcohol, por falta de fibra, tampoco nos podemos pasar en la fibra, ya veremos. En el agua clorada, los medicamentos, las infecciones, los antibióticos. Está también en la falta de ejercicio, el fumar, demasiada proteína animal, hay muchos factores que nos van a alterar ese intestino. Un poco más de la vitamina D, también está relacionada con el intestino. Se ha visto que si la vitamina D está baja, la TPH1, que es una enzima que va a convertir la serotonina a nivel intestinal, se aumenta y tenemos demasiada serotonina a nivel intestinal y eso tampoco es conveniente. Y en cambio, la tenemos baja en el cerebro. Cuando está baja la vitamina D, tenemos mucha serotonina en el intestino y muy poca serotonina en el cerebro. O sea que no nos interesa eso. Entonces, no solamente es importante la vitamina D para los huesos, sino también para el intestino y por ende para la piel. Entonces, sin dualizar, ese es el mensaje. En cada paciente el abordaje varía bastante, pero hay normas generales. Hay que corregir las deficiencias de micronutrientes. Muchas de ellas son porque hay un intestino que está permeable, entonces no se están absorbiendo. Y la primera fase va a ser que esa epitelio se sane. Pero sí, utilizamos suplementos intravenosos y orales. Una dieta antiinflamatoria individualizada. Para mí es una de las partes más importantes. Es la nutrición. Tenemos a Elisa, que es fantástica. Además, aprovecho para anunciar un curso que va a dar de nutrición dirigida a temas de salud antiinflamatoria, pero que también sea entretenida. Próximadamente lo vamos a tener. Hacemos una suplementación oral e intravenosa, dependiendo del caso. Y trabajamos todos estos aspectos. Inflamación, la inmunomodulación, la detoxificación y la antioxidación. O sea, todos los aspectos de las enfermedades. A nivel psicosomático es frecuente, si ustedes hacen terapia y preguntan desde cuándo pasa algo, van a encontrar que algunos pacientes tienen un problema dermatológico fruto de una pérdida, de pérdida de un ser querido, o que se alejan de alguien. Es habitual. Eso ya se ha escrito en medicinas psicosomáticas. Y es bueno que lo tengan en cuenta, porque a veces el tratamiento va a tener que ver, además de lo que hemos hablado, con un manejo adecuado de esas emociones, relacionadas con trastornos sobre todo de pérdidas afectivas. En la dermatitis seborreica, que su fisiopatología varía un poco, el abordaje suele ser, está implicado usualmente aceites de pescado, vitamina E, aceite de lino, por su componente de omega 3. En la dieta hay demasiada inflamación, y normalmente esa inflamación se da porque tenemos demasiada omega 6. Omega 6 está en los granos, en las carnes rojas, en las harinas refinadas, y nos está faltando la línea de omega 3. Uno de ellos es el aceite de lino, que se complementa bastante con los aceites de pescado. No lo reemplaza, pero se complementan. Se hace un tratamiento para controlar la cándida, se ha visto que hay una sobreinfección por cándida, y se utilizan microbacterias o bacterias probióticos, sobre todo lactobacillus acidophilus, bifidobacterium bifidus y sacanomyces. Esto también según Raquel, que es el libro de referencia de medicina integrativa en el mundo, se ha visto el nivel de evidencia, y es lo que más evidencia ha mostrado en este tipo de dermatitis. Además de los otros abordajes que ya hemos comentado. Regulación del estrés, la suplementación, con lo que ven ahí, especialmente el azufre, algo está pasando con el azufre y la agricultura, o estamos cocinando mal, o no estamos teniendo el azufre en las verduras, pero cada vez que das azufre a un paciente, mejora muchísimo, de muchos temas, de piel, de intestino. Lo tenemos, está en forma de MSM, que es metilsulfonilmetano, es un azufre biodisponible, es un componente, una molécula, pero también lo tenemos en el brócoli, lo tenemos de manera natural, entonces los invito a eso, a que consuman más azufre. Vitamina E, si es vitamina E que sea natural, ahí sí hay controversia, la vitamina E cuando es química, o solo tiene una parte, alfa, no parece ser no tan saludable, que sean naturales, con todo el espectro. Están los hongos, que son grandes inmunoreguladores, vemos que muchas patologías de la piel, son por temas inmunológicos, y ellos, por el componente de beta glucanos, ayudan a regular la inmunidad. Y vitaminas del complejo B, ¿dónde está el complejo B? Sobre todo está, en la parte de los integrales, lo que quitamos cuando refinamos. Pero también es cierto que hay granos, y la comida integral, si el intestino está muy afectado, también nos va a empeorar. Entonces eso hay que saberlo hacer, ese abordaje nutricional. Y aceites esenciales de tipo antiséptico, por ejemplo el árbol de té, es uno de los que se pueden utilizar. En la dermatitis atópica, recordemos se da, sobre todo en los pliegues, en la cara, en esta zona, en el cuello, hay algunos criterios, por ejemplo, la distribución morfológica, en flexuras y cara, afectaciones faciales, en zonas de extensión, hay un, esencialmente una historia familiar, 30% de los pacientes, persisten con dermatitis, de adulto, y se caracteriza por eso, rasquiña, y esta distribución. Hay una alteración inmunológica, hay que tener en cuenta, los disruptores endocrinos, los talatos, que están en muchas partes, desafortunadamente, hay un documento en VivoSano, en la Fundación VivoSano, los invito a que lo miren, donde se hizo una revisión de todos los talatos, y cómo podemos apoyar esta causa. El uso de aceites extravírgenes, es excelente, en estos niños, sobre todo niños, porque, sobre todo se da en la dermatitis atópica, en niños, el aceite de coco, que es antibiótico, aceite de girasol extravirgen, aceite de borraja, de rosa mosqueta, y aceites de pescado. Hay un criterio específico, para poder decir, que es una dermatitis atópica, pero, normalmente, cuando preguntas en la familia, hay un historial, ¿no? Bien, los jabones, no nos interesa, en estos pacientes, utilizar demasiado el jabón, y si son jabones, que sean jabones de pH neutro, y si se sospecha una alergia alimentaria, ahí es donde tenemos que hacer, una restricción, de tipo, de alimentos, pero, ojalá sabiendo cuáles son, no ser algo genérico. Y control de estrés, se ha visto que en embarazadas, cuando se utiliza el lactobacillus, de tipo, ramosus, prenatal, y en la lactancia, y, después, durante los siguientes dos años, se baja mucho la incidencia, y se mejora esta, esta enfermedad. Bien. Y ya por último, bueno, de las enfermedades que quería hablarles, la psoriasis, de esas también hay, hay algunos vídeos que pueden buscar, hechos por la clínica, 2% de la población, afecta, hay enfermedades concomitantes, como enfermedades de tipo Crohn, desencadenantes como el estrés, infecciones, sobrepeso, ya sabemos que la alimentación, hay muchas cosas que se deben evitar, se va repitiendo un poco, la leche, sobre todo pasteurizada, se ve que afecta, también, en algunos pacientes, algunos tipos de pescado, en fin, los crustáceos, hay que mirar cada caso, pero lo típico es el gluten, y, lo otro es, en este caso también, el alcohol, les va, les va bastante mal, los refinados. ¿Cómo se trata, de manera general? Pues se dan, sustancias que son inmunorreguladoras, como los beta-glucanos, los hongos, vitaminas, omegas, y se hace un diagnóstico, individualizado, ya veremos cómo. Aquí, en esta gráfica, se ve que, es una enfermedad, que afecta, otros órganos, está asociada, a artritis, a problemas metabólicos, hipertensión, o sea, que no es solamente, un tema estético, sino que, detrás, hay una enfermedad de base, con muchos, que afecta, la calidad de vida. Bien. Aquí, algo de literatura, hablando de la evidencia, una mezcla de prebióticos, de oligosacáridos, en niños, en las fórmulas, se ha visto que, en este estudio, disminuyó, de manera significativa, la dermatitis atópica, o sea, que hay evidencia suficiente, para decir que, los prebióticos, pueden ser útiles, en estos, en estos niños. En este artículo, es un artículo, en el cual, se habló de la vitamina D, y cómo, si ya una persona, tiene, una sensibilización alimentaria, y además, tiene baja la vitamina D, cuando la aumentamos, mejoran los síntomas, de piel, en dermatitis atópica. No el que no tiene, sensibilidad, es de tipo alimentaria, pero, muchos de esos pacientes, la tienen. Entonces, la vitamina D, como ven, tenemos que revisarla, siempre. En este estudio, que además se hizo en JAMA, son revistas, de mucho prestigio, se vio el efecto, de algunos nutrientes, en la dermatitis atópica, y sobre todo, se miraron los probióticos. El que más ha mostrado evidencia, es el lactobacillus ramosus, y de suplementación, también el ácido linoleico, que está, bueno, en el omega 3, del aceite de lino, y en otros productos. Este es otro, también, a propósito de los probióticos, de lo que más está investigando hoy día, en la suplementación, porque, ya nos hemos dado cuenta, que gran parte de las patologías, tienen su origen ahí, y en lo que comemos. En la dieta, bueno, una dieta antiinflamatoria, se vigila, lo que hemos ya hablado, los lácteos, los refinados, y no solamente en la dermatitis, en otras enfermedades, como el vitíligo, se han visto que sustantes antioxidantes, como el ácido alfa-lipoico, la vitamina B12, pueden mejorar estas lesiones. En el herpes simple, vitaminas como la A, la B6, la C, la E, también mejoran. Y, en el pénfigo, que es otro tipo de enfermedad, el cierto tipo de productos, si se evitan, también la piel, pues mejora. Entonces, sí tiene mucho que ver lo que se come, que a veces hay un mensaje equivocado, en cuanto a que la nutrición, no afecta la piel. Eso, la evidencia muestra que no es verdad. Bien. Bueno, entonces, a nivel de suplementos, hay muchos que se pueden utilizar. Está el zinc, el cobre, el selenio, el azufre, ya les he dicho, el espino amarillo, el colágeno. La vitamina C es importantísima, porque es la que da la estabilidad del colágeno. Y si no estamos, yo a veces tengo pacientes que no comen una fruta al día. Entonces, claro, no tienen una fuente de vitamina C, no la producimos. Y no van a tener bien su colágeno, sus arterias, y, a veces, la solución es una fruta al día. A veces hay que empezar por cosas leves, y se den grandes resultados. El cobre, que es otro que es interesante para el tejido conectivo. Y bueno, podríamos seguir hablando, pero la idea es que vean que sí hay opciones, desde la nutrición y la suplementación. En la clínica, utilizamos el diagnóstico, entre otros, con biorresonancia. Es un aparato, Medtronic, alemán, que está homologado como un aparato sanitario. Y lo que se hace es un barrido de tipo de frecuencias, para ver muchas cosas. En este caso, por ejemplo, se mira el nivel de acidosis, el mesénquima, que es la parte donde están las células, donde nadan las células, cómo está, si hay acidez, y sobre todo también nos sirve para hacer un control. Además de hacer analíticas a nivel de tipo intravenoso, de sangre. Se ven las alteraciones hormonales, y se hace un seguimiento. Eso nos ahorra mucho tiempo, y nos ayuda a afinar cuál es la causa de cada paciente de su dermatitis. No hay enfermedades, sino enfermos, y cada paciente hay que individualizar. Esto salió recientemente, a propósito del impacto que tendría en la sanidad, si pudiéramos suplementarnos con algunas cosas. Por ejemplo, el calcio más vitamina D, si se hiciera ese abordaje, a nivel de suplementación, solamente con mil miligramos, y 15 microgramos de vitamina D, la reducción del gasto sanitario en España, al año, sería 240 millones de euros, solamente con esos dos suplementos. Y así, bueno, hay varios que se han estudiado, que podríamos ahorrar mucho dinero. Ojalá todo pudiera ser con la nutrición, ese es el ideal. Pero tenemos un problema también con la agricultura, y que ya las frutas y los vegetales, algunos están deficientes de minerales y vitaminas. La cosmética, convencional, no tiene en cuenta factores fisiológicos de la piel. O sea, la piel tiene muchas funciones. Y la cosmética está buscando básicamente temas de tipo estético. Entonces, muchos de los problemas que tiene la cosmética es que tapa los poros, se impone a la dermis, a la piel, y quita el equilibrio normal de, sobre todo, de eliminación de toxinas. Evitar, sobre todo, si ven, para venos, porque pueden producir alteraciones de tipo inmunológico. Estos son, bueno, son conservantes que se utilizan en muchos productos de cosmética. Las parafinas, porque tapan los poros, y son derivados del petróleo, y los talatos, que son disruptores endocrinos. Están en muchas partes, en los plásticos, en la parte de las tapas de muchos productos, la parte que le da como brillante. En fin, son disolventes, ¿no? Si hablamos de piel, tenemos que hablar de bloqueadores solares, y saber que, bueno, el sol es necesario. Nos hemos alejado del sol tanto, que ya no tomamos ni 20 minutos, ni 10 minutos al día, y claro, estamos así, estamos tan deficientes de vitaminas. Si vamos a utilizar bloqueadores, ojalá que sean de óxido de zinc, es el ideal, hay muchos tipos, y que no tengan micropartículas, o nanopartículas. Son partículas que se meten al torrente sanguíneo, y son muy difíciles de sacar. Lo otro, si vamos a utilizar bloqueadores que no sean de factor 50, no es necesario. Utilizar factor 20, y aplicarlo más veces, porque para llegar a ese factor 50, se adicionan más químicos. Y ojalá no utilizarlos directamente, tomar sol y luego buscar la sombra, o buscar vestidos que ya tienen algún tipo de protección, o protectores naturales, como el carité, por ejemplo, es uno de ellos. El óxido de zinc, que es el que yo recomendaría, como sustancia para protección solar, que no tengan nanopartículas, y pueden ver, hay una página donde asesoran, en cuanto a la calidad de los diferentes tipos de bloqueadores, en muchos aspectos. Ahí la tienen, para que la revisen, es una revisión exhaustiva, y ahí pueden encontrar, pues, cuáles son realmente los bloqueadores que son más sanos, y los tienen que utilizar. Yo recomiendo que sea lo menos posible, y que tomen algo de luz, y luego, la sombra, que no nos expongamos hasta quemarnos, pero la luz es necesaria. Esta es la página, ahí tienen, bueno, varios factores como precio, tipo de químicos que se utilizan, en fin. Cosmética natural es, bueno, alimentos, manteca de karité se puede utilizar, que no sea refinada. Esta es lo que hace, tiene un factor de protección solar, hasta el 10, 10 de protección solar, 10-15, está bastante bien, hidrata muy bien. El aceite de argán, este sobre todo, se consigue en Marruecos, son unos árboles muy grandes, de 10 metros de altura, tiene propiedades anti-aging. Hay otros aceites naturales, el aceite de uva, aceite de granada, de argán, de menta. ¿Y todos están en torno a...? Perdona, no, solamente, preguntan si todos protegen contra el sol, realmente es el caritel que tiene ese factor de protección solar, los otros no, hay suplementos, por ejemplo, la astaxantina, tiene protección solar, si se consume, algunos también de la vitamina A. Bien, este es un caso que se trató en la clínica, de psoriasis, este es el antes y este es el después, después de algunos meses, es impactante, sin cremas, es un tratamiento de hipointegrativo, con cambios dietéticos, nutricionales, suplementos, y un compromiso del paciente. Bueno, pues ven el antes y el después, cuando Tinao comenta al doctor Tinao este caso, bueno, impacta porque, bueno, decíamos, ¿qué voy a hacer con usted? y hubo un compromiso y salió esto, este es el resultado. Por supuesto, un cambio de dieta, cambio de hábitos y se individualizó también. Este es otro caso de psoriasis, que se trató en la clínica, se hizo un abordaje con una dieta antiinflamatoria, restricción de trigo y lácteos, azúcar refinada, componentes antiinflamatorios, tratamiento con hongos, inmunomoduladores, se hizo una detoxificación y se dieron antioxidantes, como vitamina E, de natural. Como ven, es un tema integrativo, no es una pastilla, es un abordaje en grupo, o en equipo, y así, y compromiso, compromiso de todos, del paciente también. Ojalá todos los casos fueran así, repito, no. De la mano, este recientemente se tuvo en la clínica, sin cremas, en pocos meses. Entonces, uno dice, bueno, pero, ¿por qué nos obsesionamos en que todo tiene que ser desde afuera? Resulta que ya sabemos que muchos de los problemas son, vienen realmente del intestino, nutrimos la piel desde adentro, ¿sí? Y a veces sí lo podemos hacer desde afuera, pero, hay que saberlo hacer. Bueno, es una charla, taller, nos toca ir por las ramas, crearles como un viaje, de lo que se puede lograr, desde un abordaje integrativo, yo creo que es la medicina del futuro, y, bueno, vamos, tenemos tiempo, unos 15 minutos de preguntas, si tienen alguna. ¿Qué porcentaje estimáis que es nutricional y cuál es emocional? Preguntan, ¿qué porcentaje es nutricional y qué es emocional? A ver, es difícil, es difícil saberlo. Mi experiencia, es más nutricional en mi experiencia, ¿sí? Antes de conocer estos abordajes más integrativos, trabajaba mucho más lo psicosomático y lo energético, y a veces se vean resultados fantásticos, ¿sí? Pero yo me he dado cuenta que el tema ambiental, el tema nutricional, es algo que nos está afectando a todos, y hay gente que tiene ese nivel de umbral más bajo, ¿no? Y si ese es el órgano, la piel de choque, se va a expresar de esa manera. Desde luego, el psicosomático, pregúntenlo, porque van a encontrarlo. Desde cuándo está ese problema de piel, y en un no sé en qué porcentaje, te van a decir, me separé, o tuve una pérdida afectiva. Todo lo que se viva como pérdida, no tiene que ser con personas, se puede vivir desde la piel. Y la zona donde está afectada a veces tiene que ver. Pero bueno, no hay demasiada investigación de tipo, con rigor científico a propósito de eso, de esas conexiones, pero hay una evidencia abrumadora, por lo menos en la consulta se ve. No sé si te respondí. Sí. Sí, vale. ¿El tema del asma que ponía ahí? Sí, el asma... ¿En qué se relaciona a... Claro, el asma tiene un componente de tipo inmunológico, importante, no únicamente. Entonces, como ven, estas enfermedades, digo, la dermatitis atópica, tiene un componente de alteración del sistema inmune. Entonces, es frecuente que haya otro tipo de alteraciones inmunológicas, como asma, o artritis, autoinmunes, ¿no? No siempre. A veces el tratamiento se puede aparecer porque el abordaje va a ser el mismo, el terreno, y ver cuáles son los aspectos individuales que están afectados en ese paciente. Pero hay cosas que se hacen todos. Se mira la dieta, se mira las emociones y las deficiencias de micronutrientes. Yo veo en la piel el tema del azufre, el silicio, la vitamina C, estamos deficientes. Entonces, bueno, la opción sería comer mejor, aprender a cocinar, por eso el curso que se va a realizar de tipo de nutrición y saber cocinar, tenemos que retomar eso y suplementarnos. Hoy día es muy difícil solo con la alimentación tener todos los nutrientes. ¿Qué se pierde en la cocina? Preguntan, ¿qué se pierde en la cocina? Bueno, con el calor se pierden algunas vitaminas. Sí es verdad que a veces el calor hace que algunos nutrientes se puedan absorber, es el caso de las leguminosas, pero hay otros que sí, el calor afecta muchísimo y cómo se cocina, el tiempo de cocción, todo eso deberíamos conocerlo más porque estamos perdiendo muchos nutrientes, sobre todo vitaminas, es lo que más se afecta, minerales no tanto. Otra cosa, minerales. Se habla mucho de vitaminas, pero no tanto de minerales. Estamos teniendo problemas con el selenio que además afecta a la tiroides, la piel también, el zinc, el cobre, pero claro, no podemos estar comprando suplementos para cada mineral. Yo recomiendo uno multinutriente y aprender a comer, o sea, buscar, digamos, reeducarse, ¿no? En ese sentido. No es fácil el cambio de dieta, ¿no? Hay muchas circunstancias que están ahí, ¿no? Pero cuando se ven los resultados y el paciente ve que se está gastando dinero en fármacos y todo lo que implica, pues bueno, es eso. Sí. ¿El jabón que hacemos en casa las personas mayores? A ver, te voy a pasar el micrófono. Soy la primera, la más mayor. Sí. Yo hago jabón, como hacían... Puedo poner el micrófono así para que te escuchen allá. Entonces, ese jabón lleva sosa caustica. Agua y aceite utilizado. O sea, del que ya no utilizo porque ya le he frito con él y le he hecho una botella y hago. A mí me va de maravilla. Yo es el que uso porque de nosotros no me fío como de tantas cosas. Entonces, la sosa caustica puede perjudicar. A mí, desde luego, no me perjudica, pero bueno. Gracias. Bueno, repito un poco, los jabones hechos en casa, con aceites ya utilizados, mucho mejor, claro, que la mayoría que hay en el mercado, muchísimo mejor. De todas maneras, el jabón, y eso lo dicen los dermatólogos, a ver, salvo que realmente tengas algo que quitar, no es tan conveniente, porque es difícil un jabón que respete y se ha... la piel. Hay una microbiota en la piel. Entonces, todo lo que tú hagas en la piel va a afectarlo. Por eso, el cloro de la ducha pues no es tan conveniente. Entonces, mucho mejor ese jabón. Utilízalo solamente en genitales y es lo que yo haría. Pero sí, mejor. Claro, el cloro de la ducha es muy difícil. Yo tengo un aparato que para beber me sale el agua filtrada con carbón no activado, lo que se llama. Pero para la ducha es más difícil. ¿Cómo se puede quitar el cloro del agua de la ducha? Si comentan de la ducha, el cloro de la ducha que es más difícil de quitar. Hay filtros para eso. Claro, no se puede hacer todo. Tampoco se trata de vivir de que nos volvamos paranoicos. Hay que ir paso a paso. Fíjense que estamos hablando de, oye, qué bueno que podamos comer por lo menos... Hay niños que no comen una fruta al día. Eso ya es una maravilla. Que podamos utilizar cosas integrales, que compremos pan de masa madre, así sea de trigo. Entonces, ya poco a poco hay gente que se motive y dice, bueno, ahora sí ya quiero un filtro de agua. Bueno, pues vamos a mirar qué filtros hay. Eso es como todo, ¿no? Pero, en general, si se pudiera hacer un filtro, conseguir un filtro para la ducha, viene muy bien, porque además ese cloro lo inhalamos. Pero bueno, poco a poco. Muy bien. ya te paso el micrófono y así escuchan. Para las dermatitis atópicas de los niños, de los bebés, como has dicho, hay un factor, digamos, de alguna manera hereditario, ¿no? Sí. que va evolucionando a medida que se van haciendo mayores, puede ir remitiendo o no. Cuando son tan bebés y tienen una dermatitis muy, muy, muy acentuada por todo el cuerpo, es conveniente, o sea, primero no mojarlos mucho, ¿no? No mojarlos demasiado y luego, has dicho que hay que poner algún tipo de aceite o no poner nada o qué hacer, porque es que algunas veces hasta te mandan algunas cremas que tienen algo de cortisona. Sí, a veces, bueno, están preguntando de la dermatitis atópica en los niños, ¿no? ¿qué es lo que se puede hacer? El tema de la humedad, si a veces hay que hidratar o a veces hay que no hidratar, en fin. A ver, en general, la dermatitis atópica específicamente, sí se ha visto que si hay una hidratación desde pequeños, disminuye la incidencia de la enfermedad, baja la gravedad con ese tipo de hidratantes que estamos hablando. Lo otro, los probióticos, cada vez más investigación que puede disminuir la incidencia de esta enfermedad. Ahora, en cuanto al ambiente, si estamos en invierno y estamos utilizando calefacciones, la humedad es muy baja, entonces ahí tenemos que humidificar el ambiente, pasar a lo contrario en invierno, o sea, no nos interesa ni demasiada humedad pero tampoco muy seco. La hidratación también hay que saberla hacer porque, claro, no se trata de echarnos aceite y quedarnos con el aceite, no, es poca cantidad, incluso se puede retirar el exceso, la piel capta lo que necesita. Mucho de lo que pasa con las cremas es que se impone al sistema, no le pregunta cuánto quiere tener, sino porque buscamos el tema estético, entonces entra más producto de lo que realmente requiere la piel. Entonces, sí, la hermatitis atópica, la hidratación, baños con agua no muy caliente. ¿Los baños de mar y el sol? El sol, muy bien, claro, los baños de mar, claro, hay que hidratarse luego porque si no, hay mucha sequedad, incluso después del baño, no esperar demasiado tiempo para hidratarlos, hidratar la piel. Obviamente aquí hay que individualizar, yo estoy diciendo cosas generales, esto no reemplaza pues ir a un profesional, mucho menos, a veces hay que poner antibióticos, corticoides, por supuesto, pero la idea es hacer algo más integral, que miremos la nutrición y muchos pacientes pueden dejar de utilizar estos fármacos que a veces son necesarios desafortunadamente o afortunadamente. Espérate, ay, luego repito, es que están grabando. Ya, pero si me hablo alto, vale, yo repito, vale. No, es que, gracias, se grabó. Habías, también habías comentado los tóxicos geoambientales, cómo influyen, en las manifestaciones de la piel, intestinales, incluso, me imagino que de mucosas y de, ¿a qué tóxicos geoambientales en concreto se puede especificar, te refieres? Sí, hay muchos, la polución es uno de ellos, en las grandes ciudades estamos inhalando pues metales pesados, hay como un umbral, sí, de tolerancia que en cada paciente varía. Normalmente, cuando el paciente dermatológico llega a la consulta, ya está sobrepasado ese umbral de lo que puede tolerar de eso, metales pesados, cloro, lo que está en el agua de grifo, que sale muy bien de la fuente inicial, pero luego tiene que pasar por tuberías, hay tuberías que están rotas, en fin, se han visto hasta antibióticos, digo eso ambiental, aunque no es de la naturaleza, digámoslo así, pero lo estás recibiendo, ¿no? Lo ambiental también sería cosas más sutiles, aunque no necesariamente afectan la piel, es el tema geomagnético, el tema electromagnético, que se puede manifestar en la piel, todo lo que afecta el sistema nervioso autónomo puede manifestarse en la piel, hay gente muy sensible a los campos magnéticos, sobre todo lo que es en el sitio donde se duerme, sería sobre todo eso. La agricultura yo lo veo como ambiental, los pesticidas, afecta mucho la microbiota, y bueno, pues ya sabemos que ahí está la salud, mucho de la salud de la piel, es eso, hay más, pero bueno, tampoco hay que concentrarse tanto, creo, hay que poner en lo que tenemos que hacer positivo y no tanto lo que hay externo, negativo, porque eso también nos contamina, paso a paso, ¿qué puedo hacer yo que no me genere estrés poco a poco, por ejemplo, el agua, aceites de buena calidad, empezar por ahí, ¿no? Hablando de los aceites, ¿qué opinas del aceite de sésamo para la piel? Ah, excelente, el aceite de sésamo, el aceite de lino, obviamente el de oliva, lo que pasa es que el de oliva tiene otras, bueno, tiene vitamina E, el de oliva, tiene, bueno, otros polifenoles interesantes, pero el de lino tiene mucho omega 3, y el aceite de girasol, ese también se lo recomiendo mucho, tiene bastante vitamina E, todos extravírgenes, ¿no? Ningún aceite refinado, ninguno, que eso es por épocas, ¿no? Una época es el de palma, otra época es el de coco, resulta que todos los aceites refinados son malos, todos. Hablo a nivel tópico, ¿hablas a nivel tópico? Sí, el de coco, por ejemplo, extravirgen, es antibiótico, tiene sustancias antibióticas, fantásticas, ¿no? Pero claro, estamos en España, el de oliva es una maravilla también, hay gente que el olor es un poco fuerte, ¿no? Aplicárselo en la piel, pero podría ser una opción. Ahora, hay pieles que son, que tienen mucha humedad, entonces tampoco conviene dar demasiado hidratantes, ¿no? Por eso, lo que yo veo mejor es aplicar un poco, luego retirar, y ya la piel capta lo que necesita, de nutrientes, ¿no? Y ojalá todo desde la nutrición, que no haya necesidad de aplicarse nada, ese sería el ideal, ¿no? No sé si te respondí, ¿sí? Hay gente muy sensible, hay gente que es, bueno, muy sensible a químicos ambientales, y ahí tiene otro abordaje. Es que eso es muy difícil de especificar, bueno, a través del diagnóstico vuestro, esa prueba, bueno, ya tenéis, es algo como más específico, respecto a otras pruebas, en otro tipo de medicina más convencional, ¿no? Sí, la verdad. Pero si no es muy difícil, yo sé que se puede manifestar que hay personas que en determinado sitio cuando entran, ya tienen una sensación de malestar. Así es. ¿Eso cómo se traduce? Es decir, ya entrar en un sitio, en un local, a mí particularmente me pasa, entrar en un sitio, yo ya noto la densidad del espacio, la densidad de determinados. Sí, hay un, a ver, lo que pasa es que ya se satura el sistema, y una pequeña toxicidad que puede ser un ambientador, un ambientador, por ejemplo, ya tu sistema, ya decir, mira, estamos ya al límite. Lo otro es que nos hemos alejado tanto de estímulos inmunológicos, de la naturaleza, estamos tan asépticos que ya el sistema inmune no sabe reconocer qué es lo que tiene que evitar, y qué es lo que no tiene que evitar. Se ha visto, por ejemplo, que la introducción en algunas familias de atópicos, de, por ejemplo, el maní, dos o tres veces a la semana, a los pocos meses, cinco meses, eso, obviamente, con asesoramiento de un profesional, disminuye la frecuencia de alergias, ¿no? Sí, por dar un ejemplo. O sea, introducción de esos, de productos que antes se hacían muy tardíos, que son alergénicos, como el cacahuete, ¿no? Bueno, el huevo, en fin, y no están en contacto con la naturaleza, con, bueno, bacterias, ¿no? Estamos demasiado asépticos. Entonces, claro, el sistema no está entrenado para discriminar qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene, ¿no? Se ha visto eso también. Ahora, la toxicidad, si alguien ya está teniendo ese tipo de reacciones, es que necesita detoxificarse, muy probablemente. Ya no está, ya el sistema dice, yo, ni siquiera esto lo voy a tolerar, ¿no? Sí. Bueno, si no hay más preguntas. Por ejemplo, el acné, en el joven. Sí, a ver, el abordaje, obviamente va a cambiar en algunos matices. A una paciente con acné, si tú le pones aceite, se va a poder peor, ¿no? Porque ya la piel es grasosa, ¿no? Hay más problemas bacterianos de sobreinfección, y eso hay que abordarlo, pero la base va a ser muy similar, muy similar, en el acné. La inmunomodulación, la nutrición, el tema hormonal ahí hay que manejarlo, en algunos pacientes se requiere, bueno, tratarlo por otras vías, y lo psicosomático también, el tema emocional. Hay que individualizar, ¿sí? No hablamos de patologías, porque, ¿cómo se cura el acné? ¿Quién tiene acné? Y vamos a hablar con esa persona, y vamos a tratar de hacer algo más individual. Esto que hemos hablado es muy global, ¿no? Es lo que, bueno, mucha gente tendría que tener en cuenta, si no puede acudir a un profesional, pero no lo reemplaza tampoco, ¿sabes? Pero bueno. ¿Es interesante utilizar en casos, el efecto placebo, como positivo, porque funciona? A ver, el efecto placebo y nocebo, siempre existe, en diferente porcentaje, también en una cirugía, si tú, te vas a operar con un cirujano, que no le tienes confianza, probablemente no te va a ir bien, entonces, está siempre. Ahora, ¿qué es el placebo y qué es realmente inherente a la terapia o al producto? Bueno, para eso están los estudios clínicos, no siempre se pueden hacer, comparados con placebo. El placebo es muy alto y puede llegar hasta el 35%. Hay muchas sustancias, moléculas que no llegan a eso, que no se pueden comparar con placebo, porque el placebo lo supera. Entonces, ahora, de utilizarlo deliberadamente, a ver, es que habría que matizar eso, ¿no? Siempre está, el componente emocional, el contexto, en el que se hacen las cosas, y bueno. Ahora, si tú das vitamina C a dosis altas, pues, va a haber un efecto, ¿sabes? Hay cosas que son más sutiles, y cosas que son más de, por ejemplo, en lo ortomolecular, pues, te estás dando sustancias en dosis interesantes, entonces, es mucho más que placebo. Es eso. Ante una afectación de la piel dérmica, si hay previamente, si está vinculado a la afectación intestinal, ¿se trata primero la intestinal? ¿Se tratan a la vez? ¿Es previamente necesaria? ¿Es necesario que la afrointestinal tenga su buena armonía? Se puede hacer simultáneo, por un tema cosmético, o no solo cosmético, también de calidad de vida. O sea, tú puedes aplicar localmente, ojalá, sustancias que no empeoren a mediano y largo plazo de la situación. O sea, tú vas a un corticoide, a veces hay que dar corticoides, en crema y tomado, pero el corticoide lo que está haciendo es suprimiendo el sistema inmune, y eso tiene otras consecuencias. Entonces, nuestra experiencia es que, si tú trabajas el terreno, muchas veces no hay necesidad de aplicar localmente sustancias. Ahora, si la vía intestinal está tan mal, la vía de la piel, como administración de nutrientes, es muy interesante. De hecho, hay una línea de cosmética natural que trabaja con plantas, sin ningún tipo de químico, haciendo eso, para absorber esos nutrientes desde la piel. pero la mayoría de cosmética y cremas tienen químicos, la mayoría. Entonces, nuestra experiencia es que no es necesario. No es necesario. Esa es nuestra experiencia. es nuestra experiencia. Sí. Lo otro es que en el intestino, cuando hay heridas, hay un síndrome de intestino permeable, se absorben nutrientes o comida no digerida, proteínas de cadena larga, y claro, el sistema inmune la reconoce como ajenas y genera anticuerpos. Una vez se repara el intestino, se dejan de absorber esas moléculas, esas proteínas no digeridas, y luego muchas de esas alergias desaparecen, muchas de ellas. Entonces, claro, mientras están en el toro de sanguíneo, si tú estás consumiendo, esas toxinas, esos complejos inmunológicos se van a expresar en la piel. Y ahí viene el eritema, la rasquiña, la estaminosis, pero si trabajas la causa, la consecuencia tendría que mejorar. Ojalá se pudiera lograr esto que hemos visto siempre. Ojalá. Y muchas veces tenemos mejorías fantásticas, pero claro, se requiere eso, cambios, cambios de hábitos, compromiso y educación, es lo que estamos haciendo, estamos educando a la gente. Bueno, muchas gracias.